Voy a hacer esta linda canción de Omar Roldán, un temazo, un temazo al estilo de Christian Brown, lo voy a hacer, esta humilde versión, para todas aquellas personas que tienen a alguien en el corazón, a alguien en el cielo, dice así. Me visitas de noche en mis sueños, vienes y me abrazas, me despierto, donde estás es que ya no puedo verte, pero así es conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos, se me deshace toda la esperanza, y no puedo entender tanta distancia. A veces te extraño, a veces me parece oír tu risa, Dicen que en el cielo, una es feliz, no existe la tristeza, en su voz y miro las estrellas, en su voz y miro las estrellas. Música Déjame que me quede en ese día Suspendido del aire de tu aroma Sé que la vida me duele a hojas secas Es más duro el invierno sin tu presencia Llévame un instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Que no hubiera pensado que te fuera Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabe que te extraño, a veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo, una es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Te deja Música Pienso en vos y miro las estrellas 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 Muchas gracias a todos.